Dicen ictiológicos, ahí sí se refiere netamente a peces, ¿sí? Recursos ictiológicos principalmente del mar, ¿bien? Esa es la pesca. Ahora, ¿pero por qué te dice principalmente del mar? Porque la pesca no solamente se da en el mar, se puede dar en ríos y en lagos, ¿sí? Por lo tanto, hay dos tipos de pesca. Está la pesca continental y está la pesca marítima. La pesca marítima es la que se da en el mar, obviamente, pero la pesca continental es aquella que se da dentro del continente, o sea, en ríos y en lagos. Por lo tanto, podríamos decir que la pesca continental, la pesca continental es de agua dulce. Claro, ¿no ves que se da en ríos y en lagos? Entonces, es de agua dulce. Y se puede dividir en costa, sierra y selva. Comencemos con la costa. Pregunta, chicos, ¿acá en la costa has visto pesca alguna vez? Obvio que sí. Si tú has visto pesca acá en la costa, ¿dónde? Si tú me dices, profe, en el callao. Muy bien, así ya te dice. Cuenta lo que estás hablando. Qué bueno, qué bueno. Solita te corriges. Muy bien. Si tú me dices, profe, sí he visto acá en la costa, en el mar. Si tú me dices, en el mar, me estás hablando de pesca marítima. Nosotros estamos hablando de pesca continental. Muy bien. La pesca continental se da en ríos y en lagos. Por lo tanto, solamente tenemos ríos y lagos. ¿Y acá en la costa hay lagos? Acá en la costa no hay lagos. No hay. No hay. Entonces, ¿qué me quedan? Los ríos. Ah, entonces, acá en la costa, la pesca continental se da en los ríos costeños. Se da en los ríos costeños. Bien. Muy bien. También, también. Tiene lógica. Pero, ¿qué cosa podemos pescar en los ríos costeños? Aparte de enfermedades, como dice tu amigo, podemos extraer camarones. Camarones. Podemos extraer los camarones. Entonces. Bien. No, seguramente para que mueva mi carro. Bueno. Que dejo la camioneta ahí parada en la puerta. Bien. Entonces. Bien. Bien. Entonces. Se da en los ríos costeños. ¿Y qué cosa extraemos de los ríos costeños? Los camaroncitos. Muy bien. Ahora. ¿Qué camarones? ¿Qué ríos tienen camarones? ¿Qué ríos tienen camarones? Acá en Lima, chicos, hay un río que todavía... Hay un río que todavía tiene camarones. Todavía. El río Rímac, por ejemplo. No tiene. No tiene. Tuvo alguna vez camarones el río Rímac. Pero por la contaminación, por la misma gente, ¿no? Se acabaron. Hasta los camarones. Sí. Pirañas sí hay bastantes por ahí. Pero no camarones. Ahora. En Pativilca sí hay, ¿no? Pero poco. Pero ¿sabes dónde hay más? En el río Cañete. Cañete, Pativilca. Bueno. Claro. Ahí vas a encontrar. Acá en Lima. Estamos hablando de Lima. En Lima, en el río Cañete, vas a encontrar camarones. ¿Ya? Y también el río que tiene más camarones de la costa, el que tiene más camarones, es el río Camaná. ¿Ya? El río Camaná, en Arequipa. O sea que si te preguntan, el mayor extractor de camarones sería Arequipa. ¿Sí? Mayor extractor de camarones, Arequipa, por estar ahí el río Camaná. Bien. Y acá en Lima, el mayor de camarones sería Cañete. Bien. Entre otras especies. Ah, ¿cuál es el camarón, profe? Este de acá. Este que está aquí en esta imagen, que parece una cucaracha gigante. Esto de aquí es el camarón, ¿no? Te soy sincero, nunca he comido camarones. No podría decirte si es rico, ¿no? Porque su aspecto como que no me causa mucho entusiasmo de comerlo. Sí, pero sí me han dicho que es riquísimo. Eso sí. Sí, sí, sí. Pero me falta comprobarlo, ¿no? Solo que su aspecto pues no me llama mucho la atención. Claro. Bueno, me acuerdo que hace un par de meses fui a Cañete, ¿no? Con toda la familia. Fuimos a Cañete y en Cañete pues el plato típico es los camarones, ¿no? Y en todo, chaufa de camarones, chicharrón de camarones, ceviche de camarones, chupe de camarones, sopa seca de camarones, todo en base a camarones, ¿no? Imagínate, no sabía qué hacer yo. Sí, me compré un corte de pollo al final. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no, la verdad que no, no pude comerlo. El chupe de camarones es bueno, con la justa, ¿no? Con la justa, sí. Sí, pero bueno. Claro, pero ya me animaré un día a probar el camarón. Ahora, sí, la gente, he visto que le saca sus patitas, lo muerde, lo chupa, sí, sí. He visto que lo comen con bastante entusiasmo. Habría que probarlo, ¿no? Sí. Bien, también, aparte de camarones, están las conchas. Muy bien, José, eso es cierto, ¿no? Son las cucarachas de mar. Claro. Son como si fueran cucarachas terrestres, pero son cucarachas de mar, ¿no? Pero el problema es que algunas están muy cerca a la costa, y si están muy cerca a la costa, también se alimentan del desagüe y todas estas cosas, pues, ¿no? Ese también es un problema. Claro. Claro que hay algunas zonas que se dedican a la crianza de camarones. O sea que no son camarones que están por ahí comiendo cualquier cosa, sino las están criando, pues. Claro. Ahí sí es otra cosa, pues, ¿no? Claro. Si en otros países comen rata. Claro. Pero no vayas a pensar que... En China, ¿no? En China comen rata. Claro, pero no vayas a pensar que el chinito se va al desagüe y empieza a chapar todas las ratas que encuentra y después lo estás criando. No es así. No, pues, no te pases. Son ratas criadas. Son ratas, claro, son ratas que son criadas con... Este... En base a verduras, alimento especial, ¿no? Claro. 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 No son ratas que comen basura. Bueno. Ahora. Sí, pues, sí. Bien. Entonces, y aparte de camarones, tenemos las conchas. Conchas vas a encontrar en el río Tumbes. Claro. El río Tumbes tiene conchas. La paloma aquí. Claro. La paloma se come. Sí. El pichón. El pichoncito, ¿no? También se... Hay sopa de paloma. Han tomado de repente. Claro. Dicen que cuando estás con gripe, estás medio mal. La abuelita preparaba la sopa de paloma. Sí. También. Bien. Entonces, claro, los que hemos tenido nuestra abuelita ahí en casa, ¿qué nos habrá hecho comer la abuela, no? Sí. Ahora. Pasamos a la sierra. En la sierra. En la sierra, muchachos, se da la práctica de la piscicultura. Tenemos esa ventaja. Tenemos esa ventaja que se puede dar la piscicultura. ¿Por qué? Porque en la sierra hay bastantes lagos y hay bastantes ríos. Entonces, ¿qué se puede hacer? La piscicultura, crianza de peces. O sea que en la sierra tenemos que criar. Criar. ¿Y qué cosa se cría principalmente en la sierra? La trucha, definitivamente. La trucha riquísima. Ese sí lo he probado. Me fui a Huancayo. En Huancayo me fui al Ingenio. En el Ingenio vas a encontrar unas piscigranjas. También en Cusco, en Cabelica, ¿no? En Puno también hay. Pero ahí en el Ingenio, en Junín, vas a encontrar la piscigranja más grande. Te cobran, creo, dos soles, tres soles de entrada. Y vas a ver todas las truchas por tamaño. Las van separando en diferentes ambientes, diferentes piscinas. Sí. Y afuera hay restaurantes, ¿no? Y crían también. Bien, es más, te dan tu caña de pescar. Y como es así todo rústico, el río pasa por ahí, el riachuelo pasa por ahí. Están sus truchas, te dan tu caña de pescar. Tú mismo pescas tu trucha y ahí mismo te la fríen también. Del agua a tu plato. Imagínate, ¿ah? Fresquito, fresquito. Sí. Sí. Y barato la trucha allá. Un plato de trucha te está costando 15 soles, ¿no? 20 soles. Pero acá, un platito de trucha, ¿cuánto te cuesta? Claro, así con su papita amarilla, su ensalada. Cobran caro, o sea, ¿no? Ya está almorzado. Bueno. Ah, mira. Chai, chai, guaman. Claro. Así es. Pero no solamente la trucha, también el suche, el ispi, el carachi, son algunos peces también que se pueden criar en la zona de Puno, por ejemplo. Oye, ¿la trucha es peruana o no es peruana? En realidad, la trucha, muy bien, José, es canadiense, exactamente. Sí, la trucha no es peruana. La trajeron, la adaptaron acá al Perú y, bueno, se ha proliferado bastante. Es en la zona de eso. Bueno, sí. Claro. Es más, tanto así que ya algunos creen que la trucha es peruana. No es así. No es así. O sea que en Canadá también, también se conoce la trucha. Claro. En Canadá. Bonito por allá. Te enseñaría mis fotos, pero no va a alcanzar el tiempo. Ahora. Entonces, se da la piscicultura, el suche y el picarachi. Ya está. Claro. Canadá con aviación, ¿no? Bueno. Ahora pasamos a la selva. En la selva se extrae, en la selva ya no hay necesidad de criar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la selva hay bastantes peces. Ya no hay necesidad de criar. Entonces, simplemente extraer. Mira la diferencia. Esas dos palabritas son muy, 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 muy parecidas. Extracción y producción. Cuando yo digo extracción, simplemente voy y saco. En el mar hago extracción. En la selva hago extracción. Pero cuando yo digo voy a criar, eso se llama producción. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el principal puerto? ¿Cuál es el principal departamento extractor? ¿Cuál es el principal extractor? ¿Cuál sería? El departamento mayor extractor de pescado. No. Más que en la selva, sería en el mar, pues. El departamento de Ancash, porque está el puerto de Chimbote. Sería el principal extractor de pescado. Pero si te preguntaron por el mayor productor, estás criando. Y aunque no lo creas, los dos departamentos mayores productores. Mayores productores sería, por un lado. Los dos departamentos que tienen los dos lagos más grandes del Perú. ¿Cuáles son los dos departamentos que tienen los dos lagos más grandes del Perú? Puno. Puno. Muy bien, por el lago Titicaca. Sí. Loreto. No, Loreto no. Puno y Junín. Porque el segundo lago después del Titicaca es el lago Junín. 1 y junín son los mayores los mayores que a ver si me entendiste 1 y junín son los mayores que bien productores muy bien todos atinaron el mayor extractor dijimos que era ancash por el puerto de chimbote angas por chimbote bien chicos ahora en la selva como te dije no hay necesidad de criar pero si voy a extraer qué cosa el paiche cuál es el paiche el país es el pez más grande de ríos si es fluvial más grande del mundo incluso dicen ahí tenemos la foto del paiche mira esta foto lo tomé en uno de mis viajes ahí está mira la foto del paiche lo tomé en uno de mis viajes y y claro es mira tres personas para cargar a ese pez el paiche el paiche tenemos la carachama y ahora tenemos la pesca marítima la pesca marítima o pesca o pesca bueno pesca marítima se sabe que es obviamente de agua salada y netamente del mar pero se va a dividir en tres partes pesca de menor escala pesca de mediana escala y pesca de mayor escala si menor escala mediana escala y mayor escala la pesca de menor escala es la pesca artesanal la pesca artesanal va de 0 a 5 millas si pesca artesanal va de 0 a 5 millas o sea si yo soy un pescador artesanal yo solamente puedo pescar desde la orilla del mar hasta las 5 primeras millas no puedo ir más allá ¿por qué? porque mi embarcación no me lo permite y si me voy más allá pues es muy probable que yo este tenga complicaciones de repente no es que no tiene motor no hay no hay nada entonces pueden perecer los pescadores se pierden pues claro no sé si has escuchado en las noticias que dicen no pescadores se perdieron en alta mar de ahí los encuentran flotando eso es porque a veces este pierden el sentido de orientación pues y y mueren la vez pasada encontraron un pescador solito ¿no? su amigo había desaparecido pero dos se enrumbaron se perdieron después de una semana creo encontraron el bar el bote pero uno solo no y el otro no murió sí fue que raro ¿no? uno sobrevive y el otro no algunos dicen pero eso lo ha comido su amigo no se sabe no se sabe pero al menos uno de ellos está vivo que es lo más importante ahora las embarcaciones son pequeñas como puedes ver embarcaciones pequeñas botes, lanchas, canoas, totoras embarcaciones pequeñas su consumo humano es directo es decir todo lo que sacan ellos va a ir directamente a tu mercado local abastece el mercado local ¿sí? abastece el mercado local por ejemplo por ejemplo cuando te vas al mercado te vas a las 9, 10 de la mañana llegas y te vas a la sección de pescados y tu casera te dice el el pescado está fresquito te dice ¿no? y tú como te das cuenta miras el el cangrejo el cangrejo se está moviendo el choro se está moviendo ¿sí o no? ¿y por qué crees que se está moviendo? ¿por qué crees que se está moviendo? obviamente porque están vivos ¿no? pero pero ¿por qué están vivos? porque recién los han extraído del mar y para que estén en tu mercado a las 9, 10 de la mañana ¿a qué hora tuvo que meterse el pescador al mar? de madrugada ¿sí o no? o de noche claro a las 2, 3 de la mañana meterse al mar entonces y hasta en invierno ¿no? imagínate en invierno tú con las justas te quieres lavar la cara imagínate el pescador se tiene que meter ahí al mar otra característica de esta pesca a menor escala es que tiene poca tecnología o sin tecnología no tiene nada de tecnología sin tecnología su botecito no tiene tecnología usa simplemente redes esas redes las tiran ellos mismos ellos mismos las recogen no tienen mucho mucha capacidad para poder este seguir este cargando más peces entonces no tiene tecnología es netamente la fuerza de los pescadores y tienen que estar remando por ejemplo por eso que aprovechan la brisa aprovechan la brisa marina porque entre el día y la noche la brisa cambiaba de dirección no sé si se acuerdan claro eso es lo más hecho en el tema climatología bien letra B la pesca de mediana escala algunos no consideran esta pesca de mediana escala simplemente dicen de menor escala y mayor escala pero vamos a considerar una pequeña transición mediana escala va de 5 a 10 también llamada no industrial tiene embarcaciones medianas mira la segunda imagen las embarcaciones son medianas ya no son botes chiquitos sino son digamos embarcaciones medianas pero ya tienen poca tecnología al menos tienen tecnología poca pero tienen por ejemplo tienen motor ya tienen motor tienen un tamaño más grande ya entran cierto número de personas ya entra tiene más este espacio en su bodega para almacenar más pescaditos ves entonces tiene tecnología poca pero tiene sus embarcaciones son medianas va de 5 a 10 millas y también sirve para el consumo humano directo o sea hace la misma función que el pescador artesanal solo que ellos lo hacen sin tecnología y acá con tecnología ¿no? es como si si tuvieras que ir si tuvieras que ir a un lugar por ejemplo ¿no? en taxi y hay uno que es un taxi viejito y otro que es moderno pues no es la única diferencia pero al final las dos hacen la misma función claro pero uno lo hace de forma más eficiente por así decirlo bien ahora y la pesca de mayor escala esa pesca de mayor escala o pesca industrial va de 10 hasta las 200 millas solamente hasta las 200 millas no puede pasarse bien tiene grandes embarcaciones como por ejemplo este de acá miren este barco enorme ¿no? embarcaciones grandes y es tecnificado o sea tiene tecnología y cuenta con apoyo económico este barco tiene un brazo hidráulico enorme ¿te acuerdas en la película Buscando a Nemo? ¿te acuerdas que un brazo hidráulico se iba a llevar a todos los pececitos todos los pececitos nadaron hacia abajo nadaremos nadaremos y se rompió ¿te acuerdas o no? ¿te acuerdas? ya ese brazo hidráulico es parte de la pesca industrial claro entonces tiene radares tiene una antena tiene esa antena satelital no tiene una bodega más grande incluso hasta dormitorios para los pescadores porque estos barcos se van a alta mar durante varios días o semanas ¿ves? entonces grandes embarcaciones tecnología apoyo económico bien y su consumo humano es directo pero también indirecto o sea estos pescadores lo llevan a las industrias todo lo que ellos extraen lo llevan a las industrias también para los mercados pero más orientado para el consumo humano indirecto o sea para las industrias y la industria ¿qué cosa te da? la industria te va a dar harina de pescado conservas como el atún por ejemplo aceite también claro y a veces en el mismo puerto es donde se hacen todos esos procesos de transformación de la de la materia prima del pescado por eso que tiene un olor muy fuerte chimbote por ejemplo tú cuando pasas por chimbote o vas al mismo chimbote hay un olor característico ¿por qué crees que se da ese olor? ese olor característico es por el pescado que está que está pues este contaminando el lugar ¿no? el ambiente bien entonces chicos sale la harina de pesca oye ¿para qué sirve la harina de pescado? por cierto algunos me van a decir profe para freír otro pescado ¿sí o no? es cierto sirve para freír otro pescado pero también sirve para otra cosa ¿para qué sirve la harina de pescado? para hacer alimentos para hacer alimento balanceado ¿sí? claro alimento balanceado a tu perro a tu gato le das esas galletitas de ahí sale con el harina de pescado bien ahora pasamos al siguiente principal es puerto por ejemplo principal puerto pesquero Chimbote en Ancash principal puerto pesquero Chimbote en Ancash principal complejo pesquero Paita en Piura ¿cuál es la diferencia? es que el puerto es más completo en el puerto se puede estar dando lo que es la transformación de la materia prima la transformación eso sería el puerto pesquero en cambio el complejo es extracción nada más principal extractor de pescado ¿quién era? extractor era Ancash por el puerto de Chimbote la anchoveta y el principal productor de pescado es Puno por la trucha ¿sí? muy bien listo entonces ya entendimos la diferencia entre extractor y productor espero bien algunas especies recuerda que tenemos agua caliente y agua fría en nuestro mar especies de aguas cálidas tenemos el atún el perico el mero el ojo yuba el merlín el merlín es este de acá por si acaso es muy parecido al pez espada no es esto de acá no es el pez espada es el merlín ¿sí? merlín ya está o sea sigue sin verlo y en aguas frías tenemos la en aguas frías tenemos la anchoveta la sardina el jurel la cojinova el bonito en fin eso sería bien ahora pasamos a la tala ya hablamos de la pesca ya hablamos de la minería vamos a hablar de la tala la tala chicos son zonas de bueno son unas actividades que se encargan de la extracción de árboles ya vamos a extraer árboles y o sea de bosques y bosques vamos a encontrar tanto en la costa en la sierra como en la selva o sea hay bosques en todo el Perú profesor sí pero hablando de bosques acá en la costa tenemos bosques en la costa norte nada más esto que está de verde claro verde claro se llaman los bosques secos entre tumbes y piura hay bosques te acuerdas lo que era el bosque tropical del pacífico y el bosque seco ecuatorial ahí estamos los bosques ah de veras abarca la parte de tumbes piura lambayeca y la libertad que cosas se puede extraer de ahí el más representativo de la costa el algarrobo el algarrobo sirve para usarlo como leña para hacer cercas también y el gualtaco es otro arbolito también de esta zona de bosques el gualtaco sale el triple y que es el triple y es una lámina de madera muy delgadita si lo has visto el triple y no lo que tú llamas pared ah ya es triple y se llama y eso de dónde sale del gualtaco del gualtaco ah ya ahora en la sierra también hay bosques sí en la sierra se llaman bosques andinos y vas a encontrar estos bosques andinos en la yunga en la quechua y en la zun yunga quechua zun yunga quechua zun a ver y estos bosques están distribuidos esparcidos a lo largo de toda la sierra mira esos puntitos de color morado puntitos de color morado esos puntitos de color morado vendrían a ser los bosques andinos y qué cosa qué árboles hay en la sierra está el sauco para hacer muebles este el eucalipto que es medicinal y por último los bosques amazónicos que es toda la selva mira le llaman los bosques húmedos de la amazonía y abarca la selva alta y la selva baja rupa rupa yomagua y hay varios por ejemplo en la selva en la selva está la lupuna que es el más alto sirve para hacer triple el cedro para hacer mueble es el más usado el cedro con el cedro haces tu mesa tu silla tu cama tu ropero tu escritorio tu silla es el más usado cedro y la caoba también sirve para hacer muebles pero es más fino más caro la caoba sirve para hacer mi mueble mi ropero mi mesa mi cama claro ya es más fino el tornillo sirve para hacer el parquet el caucho la chiringa la chiringa el palo rosa leche caspita en fin todos ellos vendrían a ser parte de la tala ¿sí? espero que se haya entendido hasta ahí eso sería en cuanto a la tala bueno ahora vamos a hablar un poquito de la agricultura chicos chicas y te había dicho que este tema es bastante amplio ¿no? si este tema es bastante amplio mira todo lo que hemos hecho hasta ahora y recién vamos minería pesca y tala mira solamente hemos hecho extractivas ahora vamos a pasar a las productivas vamos a hablar de la agricultura la ganadería falta bastante claro este tema es bastante largo son 40 diapositivas en total para estas dos clases ¿eh? 40 diapositivas así que tienes bastante que aprender pero no te preocupes conforme van pasando los años que dice profe y me aprendo todos los nombres necesariamente si 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 tienes que poco a poco ir aprendiéndote los principales al menos los principales ¿ya? ahora vamos agricultura es una actividad milenaria ¿por qué milenaria? porque tiene muchos años aquí acuérdate ya tiene muchos años aquí muy bien si 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 ya tiene muchos años entre nosotros bien ¿de quién estamos hablando? de la agricultura de la agricultura bien una una actividad milenaria responsable de la revolución neolítica ¿por qué? porque hasta cierto momento el hombre era nómade se iba de un lugar a otro lugar para buscar alimentos pero ¿qué pasa? el hombre descubre cómo elaborar sus propios alimentos así que ya no tiene la necesidad de irse de un lugar a otro entonces se vuelve sedentario ¿y cuál es la ventaja de volverse sedentario que se puede agrupar con otras personas para protegerse del peligro ¿no? ya no se expone al peligro yéndose a otros lugares también que no conocen entonces se vuelve sedentario se agrupa con otras personas aparecen las tribus los clanes las hordas las bandas y poco a poco lo que llamamos sociedad mira qué importante es la agricultura y cuando la agricultura es incipiente eso tenía nombre se acuerdan cuando la agricultura es incipiente se llama la horticultura horticultura hay dos tipos de agricultura la extensiva y la intensiva hoy día vamos a hablar de la extensiva qué es la extensiva a ver es la mira acuérdate cuando te digan extensiva es menos desarrollada acuérdate hija si te dicen menos desarrollada si si te dicen menos desarrollada es extensiva de acuerdo pero si te dicen más desarrollada eso sería intensiva si hay extensiva y hay intensiva claro la extensiva es menos desarrollada y la intensiva más desarrollada ahora ahora la extensiva chicos si es menos desarrollada utiliza áreas pequeñas utiliza áreas pequeñas de cultivo claro no van a ser grandes hectáreas no pues son solamente terrenos pequeños chacras básicamente no chacristas chacristas bien se da el cultivo de productos básicos cuáles son los productos básicos los productos básicos lo que tú consumes a diario que consumes a diario que consumes a diario papa chuca maíz que más consumes a diario trigo consumes a diario camote consumes cebada no consumes a diario este la oca muy bien la maca el arroz correcto todo lo que tú consumes a diario se está dando aquí en la agricultura extensiva por eso se dice que se practica el policultivo porque en una sola tierra van a producir varios alimentos cultivo de productos básicos carece de apoyo técnico y financiero sí porque acá no hay apoyo tecnológico y no hay apoyo financiero los mismos campesinos tienen que ahorrar su dinero el capital familiar incluso empeñan sus tierras sus casas y apoyo técnico tampoco hay porque utilizan herramientas ancestrales como la chaquita el pico la lampa la yunta amarran dos bueyes y atrás va la yunta y van arando la tierra de esa manera entonces carece de apoyo técnico y financiero utiliza elementos que brinda la naturaleza ¿qué cosa me da la naturaleza que yo pueda utilizar para producir las lluvias los rayos del sol el suelo los animales el abono también que es natural ¿ves? utiliza elementos que brinda la naturaleza dependen de las lluvias imagínate con tanto esfuerzo he arado mi tierra he sembrado ya está creciendo y justo temporada de sequías entonces pierdes todo entonces estas tierras dependen de las lluvias ¿cómo se llama aquella tierra que depende de las lluvias? se llaman tierras de secano ¿ok? las tierras de secano son aquellas que dependen de las lluvias dime acá en la costa la agricultura depende de las lluvias no pues porque si dependiéramos en la lluvia imagínate vas a producir cuando llueva o sea nunca vas a producir abastece el mercado local o sea todos los que ellos producen van a abastecer a los mercados de la capital de Lima todo lo que tú consumes lo han producido ellos abastecen el mercado local promueven el autoconsumo también el autoconsumo y el intercambio o sea ellos mismos no les va a faltar alimento ¿no? claro porque siempre ellos están produciendo parte de lo que producen se queda para ellos y lo venden el resto autoconsumo y el intercambio también el trueque el trueque y se practica la rotación de cultivos por ejemplo divido mi tierra en cuatro acá siembro frutos legumbres raíces hojas la siguiente temporada va rotando acá va a ser raíces acá van a ser hojas acá van a ser frutos y acá legumbres la siguiente sigo rotando y sigo rotando ¿para qué hacen eso? porque se sabe que mientras más productos pasen por estas tierras más fértil se hace el suelo y esto es una es una sabiduría tradicional claro porque eso lo aprendieron donde en la agraria en la uni no eso lo aprendieron donde por la sabiduría tradicional indígena es una tradición se practica la rotación de cultivos muy bien eso sería la extensiva la próxima semana me haces acordar por favor donde nos quedamos en la intensiva ¿ya? muy bien chicos hasta ahí hemos avanzado parte del tema de hoy y les voy a dejar las claves de todas maneras ¿les parece? porque este tema continúa ¿ya? a ver apúntame uno enano dos amor tres casa cuatro casa cinco dedo seis casa siete beso ocho amor nueve casa y diez dedito listo listo chicas ahí la vamos a dejar ¿sí? cuídense mucho y nos reencontramos la próxima semana muchas gracias buen fin de semana chao chao cuídense chico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.